Poco a poco nos estamos aproximando a Divisadero de Pinamar. Acá se hace que un poco están los árboles y nos tapa la visibilidad, pero bueno. Y a poco, estamos yendo paralelo a la Ruta Provincial 74. La Ruta Provincial Tampoco nos aproximamos al paso a nivel. Acá la formación debe moderar la velocidad a 12 kilómetros por hora. Mientras que estamos llegando acá al paso a nivel de la ruta. Ruta 74. Acá vemos todo muy bien con barrera, como corresponde ser. Ahora cortamos y nos vemos en Divisadero Pinamar en breve.